Sí, gracias a Dios se nos dio el triunfo, no jugamos bien, no hicimos lo que veníamos haciendo, pero gracias a Dios pudimos convertir y que los tres puntos se quedan acá. Yo te escucho y por ahí hablo con otros jugadores también, compañeros, decía que por ahí no juega bien, ¿por qué crees que no se jugó bien el viernes, hubo cambios tácticos? No sé si fue por cambios tácticos, pero no hicimos lo que veníamos haciendo, el juego nuestro, entramos al juego de ellos, entramos al ritmo de ellos, agarraron la pelota de ellos y los manejaban el partido, cuando sabíamos que nosotros si agarramos la pelota y manejamos el partido, podíamos haber hecho un buen partido. Todos hablan hoy que inclusive el propio Federico decía que Belgrano, si bien la defensa está bien, pero mitad cancha hacia adelante, según la óptica de Federico, es que es uno de los mejores equipos, digamos, de lo que tiene que ver con este campeonato. Pero a veces se nota que se les complica cuando hay equipos en frente, que van mucho el choque, que son muy grandes, a usted le gusta jugar más para abajo. Sí, es como te decía recién, nosotros no tenemos un equipo para jugar por abajo, solamente tenemos al tanque que es alto, que la puede llegar a aguantar arriba, pero después el juego nuestro es por abajo, como decías vos, somos un equipo rápido, joven, que cuando nos proponemos hacemos la diferencia. La verdad que esa diferencia se pudo notar, más allá aunque otros piensen lo contrario, pero bueno, el 3 a 1 es importante para estar creciendo la tabla. Sí, es muy importante haber ganado para seguir ahí en la pelea, vamos a dar pelea hasta el final porque nosotros sabemos que podemos conseguir lo que queremos. ¿Tienen 15 días para recuperación, para trabajar, vos estás lesionado o no? No, no, estoy bien, gracias, estoy bien, sí, tenemos 15 días ahora, el domingo no se juega, para prepararnos mejor y seguir haciendo lo que vamos haciendo. Por último, Gonzalo, ¿qué crees que hay que mejorar para poder, como decís vos, tratar de mejorar precisamente en lo que es el equipo en sí? Y yo pienso que mejorar mucho no hay porque sabemos, como te dije recién, sabemos lo que tenemos y estamos bien, podemos mejorar, estar un poco más concentrado en cosas que no nos tenemos que desconcentrar, como las pelotas paradas, pero después estamos bien. Yo notaba el día viernes que por ahí, bueno, sería bueno preguntárselo a Escobar, ¿no? Pero uno que por ahí poco entiende que la defensa como que marcaba en línea, ¿no? Es decir, cuando de repente pasaba la pelota, no había quien hiciera el cruz y se les complicaba por ahí. Sí, como decís vos, marcaban en línea, pero bueno, son cosas que se nos van a plantear, así tanto como municipal como cualquier equipo, no tienen su juego, a lo mejor es el juego de ellos y tenemos que estar preparados para enfrentar a cualquier equipo que haga eso.